¡Suscríbete! ¿Vale? Es todo barato, menos quitando a Eriksen Que podemos poner al normal, ¿vale? A la lap Que también va bastante bien, con 84 de media Fijaros chicos, son todos Inapack, ¿vale? Ospina Campani, Mangala, Walker Baranjo, son todos Inapack, todos salieron en Sobre chicos, todos, todos, todos Es una plantilla muy baratita, Nautobi me gusta Muchísimo, bueno Sturry nada que decir Sterling más de lo mismo Fer es un tío ahí Fuerte y fornudo ahí, en el medio del campo Al igual que Paulinho Y aquí tenemos a Eriksen Chicos, toma, toma, iba a decir Christian Eriksen, ¿vale? Aquí lo tenéis chicos 86 de ritmo, 87 de tiro 92 de pase, 90 De regate, 51 de defensa Y 60 de físico, son su estat en carta 6 encuentros 10 goles, para un medio centro ofensivo 10 goles y algunos de ellos de muy Bellas facturas chicos, así que chicos Os voy a pedir, voy a pedir un Un favor, ¿vale? Un favorcito para Kiki Que si os gusta el vídeo chicos Si os gusta la radio, si os gustan los equipos Por favor, dejad un like Que ayuda muchísimo Es que ayuda bastante Y además comparte el vídeo con más gente Con más amigos Para que todo el mundo pueda verlo Y valorar el trabajo del youtuber En este caso mío Así que chicos, por favor Dejad un like Que no cuesta nada No cobramos por un like Son gratis chicos Y a nosotros no nos pagan por like Pero está Muy bien valorado Así que chicos Por favor dejad un like También deciros chicos Que si queréis moneditas ¿Vale? Para comprar a Ericsson Por ejemplo Para abrir sobres Tenéis un fifa.com En la descripción Un 8% código Kiki La verdad que son bastante fiales Si tenéis algún problema Acudís a mí Yo intentaré ayudaros En todo lo posible Pues bien chicos Este es Thomas Ericsson Vamos a ver Las stats de Ingrid De Thomas Ericsson Otra vez con Thomas Me cago en la puta Christian Ericsson Christian Ericsson Cojones Kiki Te tengo en la cabeza Coño Vamos a ver las stats In game de Otra vez existo más De Christian Bien chicos Ya estamos aquí viendo Las stats in game De Christian Ericsson 38 de agresividad 59 de intersecciones Ojo a los brecitos chicos 88 de posicionamiento de ataque 94 de visión de juego 89 de aceleración 84 de agilidad 85 de equilibrio 87 de anticipación 82 de velocidad 94 de resistencia Ojo 92 de control de balón 92 de centro 94 de efecto 91 de regate 84 de definición Ojo 93 de precisión de falta 90 de pase largo 89 de tiro lejano 80 de penaltis Ojo a la panenca Lo vais a ver al final 92 de pase corto 94 de potencia de tiro Tiene un lock shot Muy bueno 83 de volea Aquí ya rojitos 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 22 años Muy jovencito 177 de altura 71 kilogramos de peso Danés Puede jugar tanto de MI Como de MCO Creo que tiene un Un if de MI Si mal no recuerdo Su pie bueno es La derecha Tiene rendimiento Ofensivo alto Y rendimiento Defensivo medio Así que Su jugadora Muy a tener en cuenta En esa posición 5 estrellas De pie malo Ojo Y 4 estrellas De filigrana Tiene especialidades Regateador Jugón Tirador lejano Centrador Es especialista en faltas Y centro campista Muy completo Rasgos Mucha clase Bueno bien chicos Voy a hablar un poco De que tal me ha ido A mi con Eriksen Vale Le he visto como Cosa muy buena Que lleva el balón Muy bien Muy bien pegado A la bota Tiene un control Muy bien del esférico Es un jugador Que le trata muy bien En la pelota Un jugador Que se incorpora Bastante bien Al ataque Chicos Y no para Andar por ahí Por el área Sino para rematar Y a gol Vale chicos Tiene un disparo lejano Descomunal Como veis Es una de sus especialidades Y la verdad es que si Jugón También Lo que os dije Antes chicos Es un jugador Que trata muy bien La pelota Tiene un último pase Chicos Fantástico Es muy asistidor O sea Muy asistente Perdón Da un pase Al hueco Bastante bueno Lo que Le puedo ver Malo a Eriksen Si es que no No le he visto así Algo así malo Yo que sé Quizás Un poquito de más repría A la hora de arrancar Vale En velocidad Pero vais a ver un gol chicos Como se hace un pollito Eso de pasárselo por aquí Aquí Un rainbow Como se llama en el juego Se lo paso por encima Regateamos al defensa Y corremos 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 chicos Y no nos cogen 24 o 5 jugadores No nos cogen Y marcamos el gol Así que chicos Vais a ver Ahora Después de esto Vais a ver unos cuantos goles Muy bonitos Así que chicos Mucho apoyo para Eriksen Que más decir de Eriksen chicos Vale Su rango de precios Está entre 200.000 Y 400.000 monedas Vale Ahora lo podéis comprar Por unas 200 y algo O sea que Si os gusta de verdad Este jugador Si os gustan los mediocentros ofensivos Con llegada Con gol Con anticipación Con lucha Con entrega Tomase Otra vez con Tomas Se ha metido en la cabeza Tomas Coño Con Christian Eriksen Chicos Christian Eriksen Vais a jugar Y a divertiros muchísimo Y además Si sois bien Bueno Haciendo skiller No es mi caso Yo me defiendo a algo Pero no es mi caso Con esas 4 de filigrana Chicos Me lo vais a pasar De verdad Fantásticamente bien Aquí estáis viendo Al equipillo barato Chicos Nada Deciros que Que votéis el vídeo Que lo valoréis Con un like Ayuda muchísimo De verdad Como os dije antes Sin nada Os dejo con los goles Que disfrutéis del vídeo Un saludo Que después del vídeo Os bañéis en la piscina Y leéis un poco Con las chicas Y las chicas Con los chicos Y hasta la próxima ¡Que viva el fútbol! ¡Chau chau! 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 ¡Suscríbete!